Una noche tibia nos conocimos Junto al lago azul de Ipacaray Tú cantabas triste por el camino Bellas melodías en guaraní Y con el embrujo de tus canciones Iba renaciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa de plenilumnió De tus blancas manos sentí el calor Que con tus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñata? Que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora, mi ser te adora Con frenesí Todo te recuerda, mi dulce amor Junto al lago azul de Ipacaray Todo te recuerda, mi amor Te llama, cuñata ahí Todo te recuerda, mi amor Junto al lago azul de Ipacaray Todo te recuerda, mi amor Te recuerda, mi amor Campanitas de mi pueblo De mi pueblo colonial Yo no las puedo olvidar Campanitas, campanitas Ding dong, ding dong De mi pueblo colonial Yo no sé ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Lo que siento al oír El repique de las campanas Me recuerdan aquellos tiempos De las que pasaban en mi pueblo Cuando yo con mi chatica Juntito del brazo Y vamos a misa Yo no sé ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Lo que siento al oír El repique de las campanas Me recuerdan aquellos tiempos De las fiestas allá en mi pueblo Cuando yo con mi chatica Juntito del brazo Y vamos a misa Campanitas De mi pueblo Yo no las puedo olvidar Campanitas, campanitas Ding dong, ding dong De mi pueblo De mi pueblo Colonial De mi pueblo Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados En el vientre oscuro y fresco de una básica de barro En el vientre oscuro y fresco de una básica de barro Cuando la vida se pierda tras una cortina de años Cuando la vida se pierda tras una cortina de años Vivirán a flor de tiempo amores y desengaños Vivirán a flor de tiempo amores y desengaños La, 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 la La, 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 la Alcilla cocida y dura, alma de verdes collados Barro y sangre de mis nombres, sol de mis antepasados Barro y sangre de mis nombres, sol de mis antepasados De ti nací y a ti vuelvo, alcilla vaso de barro De ti nací y a ti vuelvo, alcilla vaso de barro Con mi muerte vuelvo a ti, a tu polvo enamorado Con mi muerte vuelvo a ti, a tu polvo enamorado La, 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 la La, 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 la Oh, 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 oh. He dado a mis rondadores las flores de mi balcón Para ti guardo escondida la rosa del corazón Yo soy como mi pañuelo, su encaje tu amor será Si un día no están unidos yo sé que no valen más Ay mi cholita, cholita mía, ven a mi lado que si estás lejos yo siento frío Ay mi cholita, ven por favor, toma mi pañuelito como prenda de mi amor Toma mi pañuelito como prenda de mi amor He dado a mis rondadores las flores de mi balcón Para ti guardo escondida la rosa del corazón Para ti guardo escondida la rosa del corazón Yo soy como mi pañuelo, su encaje tu amor será Si un día no están unidos yo sé que no valen más Si un día no están unidos yo sé que no valen más Ay mi cholita, cholita mía, ven a mi lado que si estás lejos yo siento frío Ay mi cholita, ven por favor Toma mi pañuelito como prenda de mi amor Toma mi pañuelito como prenda de mi amor Del sol español y del altiplano Del sol español y del altiplano Nació este carnavalito, carnavalito gitano Nació este carnavalito, carnavalito gitano La 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 Estado La 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 La, 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 la Puerto Rico es una flor Que rodeada por el mar Se embellece con la espuma De sus olas de cristal Puerto Rico de mi amor Nunca te podré olvidar Con tu sabedrisa dejas Alegría en mi cantar En tus arenas Que dora el sol Y tus paisajes De gran primor Al dulce acento De una canción Quedó prendido Mi corazón Puerto Rico es una flor Que rodeada por el mar Se embellece con la espuma De sus olas de cristal Puerto Rico de mi amor Nunca te podré olvidar Con tu suave brisa dejas Alegría en mi cantar No, 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 no. Lararararara, Puerto Rico de mi amor, Puerto Rico es una flor, Puerto Rico de mi amor Adiós muchachos compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos Me toca a mí voy a emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada Adiós muchachos ya me moro y me resigno, contra el destino nadie la calla Se terminaron para mí todas las barras, mi cuerpo enfermo no resiste más Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los bellos momentos que antaño disfruté Cerquita de mi madre, santa viejita y de mi noviecita que tanto idolatré Recuerdan que era hermosa, más bella que una diosa y que ciego de amor Le di mi corazón, más el señor celoso, de sus encantos, hundiéndome en el llanto, me la llevó Adiós muchachos ya me voy y me resigno, contra el destino nadie la calla Se terminaron para mí todas las barras, mi cuerpo enfermo no resiste más Recuerdan que era hermosa, más bella que una diosa y que ciego de amor Le di mi corazón, más el señor celoso, de sus encantos, hundiéndome en el llanto, me la llevó Adiós muchachos compañeros de mi vida Adiós muchachos compañeros de mi vida No hay ningún juez en el mundo que te pueda condenar María Teresa Torres, pastorcita de Amancay Solamente a ti tu madre, ella te podrá juzgar María Teresa Torres, si has pecado por amar Si el hombre que tú creíste y que se portó tan mal No lo maldigas tú nunca, que ese maldito ya está ¿Cómo pueden condenarte, pastorcita de Amancay? Si hasta las flores te admiran, cuando a ti te ven pasar Cuando llegaba la noche, al no verte regresar Todos fueron a buscarte, para implorarte piedad Pero tan solo encontraron, en la inmensa oscuridad Tu majadita de ovejas, y tu perrito guardián Todas las noches yo miro, una estrella parpadea Se encuentra la leyenda, que allí llorando tú estás ¿Cómo pudo a ti engañarte, pastorcita de Amancay? Si hasta las flores te lloran, porque no te ven pasar María Teresa Torres, nunca te voy a olvidar Tu fascinación, tu fascinación es pasión Es amor, es arrullo dulce de tierra Es arrullo dulce de tierra, mi canción Puede ser también, puede ser también Puede ser también, desesperación Tu desesperación, tiene el cruel encanto del mal y de bien Tu fascinación es amor, es dolor intenso en el corazón Puede darme vida o puede matar Tu fascinación es amor Tu fascinación es amor, él me interesen Tu fascinación es amor, es dolor intenso en el corazón, puede dar que diga o puede matar. Tu fascinación es amor. Tu fascinación es amor. Soñé y soñaba que te tenía que en mi lecho, que te atrasaba en mi pecho, que tu boca me besaba. Anoche soñé contigo, soñé y soñando, se disiparon mis penas, se dilataron mis penas y me desperté llorando. La noche, las estrellas y la luna son testigos de nuestra gran pasión. La luna, las estrellas y la noche me oyeron ofrecerte mi canción. Mi amor y el corazón. La noche le quita al cielo su luz viplata y tú me quitas la vida, dejando sangre a la herida que por tu culpa me mata. Y así me paso las horas, canta cantando. Y así me siento dichoso y ya no es tan doloroso, pasar la noche esperando. La noche, las estrellas y la luna son testigos de nuestra gran pasión. La luna, las estrellas y la noche me oyeron ofrecerte mi canción, mi amor y el corazón. Regresa a mí, no me dejes tan solo. No me vuelvas la cama después de que todo te di. Regresa a mí, golondrina viajera. Regresa a mí, golondrina viajera. Regresa a mí Que te estoy esperando Con las brazos abiertas que están casi muertas sin ti Mañana cuando estés ya cansada De tanto por el mundo correr Regresa a mí Que te estoy esperando Con las brazos abiertas que están casi muertas sin ti Regresa Regresa a mí En esta vida es lo mejor El dulce sueño del amor Lindo es reír Lindo es cantar Lindo es soñar y amar Así soñando he de vivir Así soñando he de morir Más cada vez y más y más sin despertar jamás Hoy lo mismo que ayer Con placer o llanto Y tú de muy humeo Siempre, siempre soñando estoy Así soñando he de vivir Así soñando he de morir Más cada vez y más y más sin despertar jamás Más cada vez y más sin despertar jamás Más el tiempo Más la voz Más la voz Más la voz Más cadeau